La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y actúa como una barrera protectora frente a numerosos agentes externos que pueden dañarla. Por lo tanto, es muy importante cuidarla durante todo el año, en especial en las estaciones donde más nos exponemos a la radiación solar. Existen dos tipos de radiación solar que llegan a la superficie terrestre, la radiación ultravioleta UVA y la UVB, ambas que son muy dañinas para nuestra piel. La radiación UVA puede causar envejecimiento prematuro de la piel y cáncer, mientras que la radiación UVB produce quemaduras en nuestra piel, oscurecimiento y engrosamiento de la capa más exterior o llamada epidermis y también la aparición de melanoma, un tipo de cáncer de piel. Sabiendo entonces a qué nos exponemos, debemos cuidar y proteger nuestra piel de estos daños invisibles. Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Siguiendo estas recomendaciones. Les presten mucha atención. Usar filtros solares cada día, aplicándolo temprano en la mañana y repita su aplicación cada 2 a 3 horas para mantener el efecto protector. Evitar exponernos al sol en las horas de más radiación, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Usar ropa que evite la filtración de los rayos solares. Existen hoy confecciones con filtro UV y si no disponemos de este tipo de vestimentas, podemos usar ropa de algodón que cubra nuestra piel en aquellos lugares de mayor exposición. Proteger nuestra cabeza, cara y cuello con gorros y sombreros. Proteger los ojos de la radiación solar con anteojos que tengan filtro UV. Muy importante, mantener hidratada nuestra piel con cremas que son formuladas con este fin. Hidratar bien nuestro organismo bebiendo agua durante todo el día, por lo menos 2 litros cada jornada. Procurar una sana alimentación rica en antioxidantes para contrarrestar el daño celular y además considerar el aporte de vitamina A, betacarotenos que están presentes en alimentos como el zapallo, la zanahoria, betarragas y que fortalecen y dan resistencia a la piel frente a los agentes externos que puedan dañarla. Muy importante, dormir por lo menos 8 horas. Con esto usted va a ayudar al sistema inmune y además en la noche ocurren los procesos de regeneración celular y la síntesis de colágeno y elastina que nos ayudan a mantener nuestra piel sana. Este verano lo vamos a invitar a usted a tomar en cuenta todas estas recomendaciones y cuidar su piel. Esto nos va a ayudar a vivir mejor, más sanos, evitando la aparición de manchas, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Juntos, entonces, por un verano más seguro. ¡Suscríbete al canal!